¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! Mira a la multitud Mira a la gente, buena y corriente Que nos regalas tú Que nunca nos falte la luz, a que veamos A quien de mañana nos da buenos días A quien no se da por vencido a tu lado Y a quienes comparten tu llanto y tu risa La luz pequeñita que brilla en los faros La risa encendida de quienes nos aman Tu padre diciendo, aquí está mi mano Tu padre diciendo, aquí está tu casa ¡Cuánto lucero! ¡Cuánto jorero! ¡Hay a tu alrededor! Mira de nuevo, mira sin hielo Mira a su red blando La luz de un amor que no es mío ni es tuyo Tu amiga, tu amiga, me siempre contigo Un india diciendo, papá, yo traigo Otro hermano que dice, tú cuentas conmigo Su risa que brilla por las escaleras Por mar y acera por rocas de barrio De aquel lucerito que te echa en el cielo Y que es el recuerdo de bien el marciano La bien el marciano Mira a esta tierra y a esta gente Y que es el recuerdo de bien el marciano Que iluminan nuestros días Son más malos de lo eterno Son las luces que más brillan Son los benditos luceros Son los benditos luceros Que iluminan nuestra vida Que iluminan nuestra vida Que iluminan nuestra vida Son los benditos luceros 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 Son los benditos luceros